¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás? Ando vendiendo aquí en las calles. Ándale, han vendido aquí en las calles, Subito. Bueno, ahí están los conitos. ¿Cuánto cuestan? Mil cinco. ¿De dónde los traes, Hugo? Desde nadadores. Desde nadadores. Ándale, entonces andas en diferentes lugares. Sí. Excelente. A ver, invita a la raza para que cuando te vea te compren. Con todas las casas ahí que estaba vendiendo ahí. ¿Qué te compren? En las casas. Excelente. ¿De qué horas a qué horas vendes, Hugo? Ándale. Más esto, ya quiero cavar. Ándale, ¿qué le dices a toda la gente que se dedica a vender diferentes cosas? Pues, muchas cosas quiero vender y... Ajá. ¿Estás promoviendo? Ojarascas también. Ojarascas también vendes. ¿Estás promoviendo el mercado interno, Hugo? Sí, el 25 también. ¿Eh? Sí, también el otro 25 también. Bueno, mándale un saludo a toda la raza. Un saludo que estaba vendiendo aquí los conos también. Y ahora el saludo a todos. Sí, un saludo. A todos tus seguidores. Sí. Hola.